Todos participan en la instrumentación del mando unificado policial que generará mejores condiciones de seguridad en el Estado, afirmó Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad y desarrollo integral de la entidad, ante presidentes municipales y diputados local. En diferentes encuentros que sostuvo esta mañana con legisladores del PAN y del PRI, así como con alcaldes del PRI, Castillo Cervantes reiteró que el nuevo modelo policial se encuentra en su fase de instrumentación y en breve la sociedad atestiguará sus beneficios. Reiteró la disposición del Gobierno de la República por seguir trabajando para generar condiciones de bienestar a los michoacanos con obras y acciones integrales que forman parte del Plan Michoacán y la estrategia Juntos lo vamos a lograr. Con estas actividades, la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán reitera su compromiso de trabajar por el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Voz, Maricel Varela.